La luna cae dentro del mar y se ilumina la ciudad de tenues grises salpicada Sol igual a sal, parades velados, selva de metal, ojos que ya están cansados Un cubito endulzará pensamientos sin solucionar las nostalgias El mundo camina, gira lentamente, pasado, presente, adiós Se murió la luna, falsa esperanza al renacer No disipó la bruma nuestro futuro oscuro El egoísmo emperador corró ideales, quema todo sin piedad Una lágrima persigue, otras lágrimas fugazes Desahogo mi dolor en llanto Pasa sin mirar, sin voltear atrás Triste humanidad, que camina con su llanto Un cubito endulzará este trago tan amargo Las distancias, el mundo se estanca Crece la ignorancia, la indiferencia, caray Y se murió otra luna, falsa esperanza al renacer No disipó la bruma nuestro futuro oscuro El egoísmo emperador corró ideales, quema todo sin piedad Hace más triste nuestra soledad La, 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 la Gracias por ver el video